La exposición de Realistas de Madrid enlaza con una tradición que se asocia a la escuela española, sobre todo desde el siglo XIX, pero que se sitúa normalmente en torno a la época barroca, y es la del arte español como un arte de realidades, un arte realista. Sin embargo, además de las distintas objeciones que se podría hacer a esto, lo interesante es cómo cada generación, históricamente, va transformando esa noción de realismo para dar lo que se podría decir un realismo peculiar o una noción de lo que es la realidad distinta, aunque la realidad sea siempre la misma. En esta obra de Antonio López, que es tan conocida de Lavabo y Espejo, del año 67, nos encontramos con algo que suele gustar mucho, que es lo que se considera un reflejo fiel de la realidad. Y sin embargo, como todo el realismo es engañoso, la obra está partida en dos y hay dos perspectivas distintas de lo que es este lavabo con espejo. El espejo está tratado de forma frontal, por lo tanto, debería de reflejar al pintor al que la está retratando y, sin embargo, está ausente. Es verdad que el grupo de realistas de Madrid es un grupo lleno de ausencias, lleno de silencios, como veremos en distintos cuadros. Pero el caso es que eso se combina con una perspectiva caballera o en picado, que es la que caracteriza al lavabo. Las dos no pueden coexistir en el mismo cuadro y, de hecho, Antonio López lo ha dividido en dos y la banda está claramente indicada dentro del cuadro. Y, sin embargo, la gente llega y dice, ¡ay, es totalmente real! Porque en cuanto hay una indicación mimética, las personas dejan de ver. Y eso es lo interesante del arte, precisamente, esa continua lección de mirar alrededor nuestro y ver las cosas con una mirada no solo artística, y no solo, a veces, emocional o poética, sino una mirada nueva. Uno de los elementos interesantes de esta exposición es que están puestos en paridad absoluta los cuadros de las mujeres del grupo de los realistas madrileños y los cuadros de los hombres. Y, como podemos ver precisamente en este ejemplo, estos dos cuadros, el primero está más cerca, el de María Moreno, de los años 70, y de su pareja en la vida real, Antonio López. Ambos, tanto cuadros de los artistas más conocidos como de los más desconocidos, de los artistas hombres y de las mujeres artistas, tienen la misma calidad. De hecho, creo que es imposible que alguien que venga a esta exposición pueda distinguir simplemente mirando los cuadros si están hechos por un hombre o por una mujer. Como vemos, son estilos bastante similares, temáticas similares, trabajan todos la realidad del mismo modo, y no hay ninguna forma de hacer una diferenciación por sexo, y tampoco realmente por calidad. Son todos de una alta calidad, aunque algunos nombres resulten más familiares y más conocidos que otros. Realmente lo que es fascinante de estas dos obras que tenemos aquí es el uso que se hace de la luz y de lo que no está, sobre todo en ese sentido en el cuadro de Antonio López. Es decir, como una leve indicación a lápiz, en este caso, puesto que son dos dibujos, y también es una de las cosas valiosas de estas exposiciones, que se han introducido muchos dibujos, dibujos separatorios o dibujos acabados, y ahora realmente en el arte contemporáneo hay una vuelta al interés por el dibujo, una vuelta tanto económica como de investigación estilística. Son obras que están realmente creadas en torno a la luz, a luz, es el protagonista de estas dos pinturas que tenemos, una luz tratada con matices de añoranza, con matices absolutamente realistas, y con matices también de recuerdo, pero es la protagonista absoluta de estas dos obras. Entonces, el hecho de que se estén colgados juntos obras de artistas hombres y artistas mujeres y que podamos precisamente comprobar en cada una de las salas la igualdad de su calidad y de su tratamiento nos hace preguntarnos por qué precisamente las mujeres artistas de este grupo y en general todas las mujeres artistas del siglo XX y de siglos anteriores han sido menos conocidas. Creo que esta pregunta es una de las que suscita una exposición como esta y que también una de las que suscita cualquier estudio, incluso aproximativo, incluso superficial, de lo que es la historia del arte. Y precisamente por eso el grupo de estudio que nosotros estamos haciendo, que es Pintoras Mujeres Españolas, o sea, PME del siglo XX, trabaja para intentar explicar desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista estilístico, por qué estas mujeres artistas españolas del siglo XX no han sido reconocidas y no han tenido tantas facilidades y sus historias y sus obras quedan muchas veces en el olvido. Nuestro grupo intenta recuperarlas mediante un trabajo de historia oral, de entrevistas personalizadas y de recuperación de obras y exposición. Y otra característica de este grupo de realistas madrileños es esta sensación de silencio, esta sensación, en cierto modo, de encierro, de mantenerse al margen que era también, porque son los años del silencio, como dice Martín Santos, es decir, posteriormente, claro, ellos sobreviven y viven la España posterior, la España de la transición, la España de la muerte de Franco, la España democrática, pero en su origen viven todo ese periodo de censura que les hace, yo creo, que también un arte muy volcado hacia adentro que se puede ver, por ejemplo, en el uso también de las ventanas, de las ventanas, de los espacios, de los umbrales, hay un mundo exterior que puede resultar ajeno y un mundo interior también, por supuesto, es una posición poética, es una posición artística de mirar hacia adentro y cuando ellos salen afuera, cuando salen a la ciudad, que también ocurre, es una ciudad normalmente desierta, es una ciudad de edificios, es una ciudad en que no se siente el pulso de la población y yo creo que originalmente se debe a esta formación durante el franquismo que les reduce a una introspección, a un silencio y a mantener sus ideas en el ámbito de la más estricta intimidad.